Son 616 los que el registro marca como nuevos alumnos para el ciclo escolar 2014-B en el Centro Universitario de Los Altos. Para integrarlos en este campus en Tepatitlán, se les ofrecen los cursos de inducción, en los que durante tres días servirán para darles a conocer lo que el centro les ofrece. Bueno, básicamente el curso de inducción consiste en presentar diferentes actividades a los alumnos para que se familiaricen con su contexto académico, en el cual van a estar inmersos a partir del día de hoy y durante los próximos años. Personal del Centro Universitario participa en esta actividad. En las diversas actividades del curso de inducción participan profesores de aquí del Cualtos, dando charlas, por ejemplo, de introducción a Ciau, proyecto de vida, entre otras. Que como dije, todas tienen la finalidad de que el alumno se contextualice, se vaya familiarizando con su entorno académico. Será hasta el próximo miércoles que los nuevos estudiantes terminen este curso, para iniciar con el programa que la carrera les ofrece. Central Noticias, Bernadette Gómez.